Música Bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad vamos a ver las frutas contra el estreñimiento. Primero veamos qué es el estreñimiento. Este se va a dar cuando tienes tres evacuaciones o menos en una semana. O si las heces son duras, secas y difíciles de expulsar. A algunas personas con estreñimiento les falta energía y se sienten llenas o hinchadas. Para combatir el estreñimiento siempre se va a recomendar una dieta equilibrada. Y qué mejor que ello que alimentarse con frutas. Existiendo aquellas muy recomendadas ante el estreñimiento como son las siguientes. Las siguientes frutas que te voy a mencionar poseen abundante semilla mucelaginosas y pectina. Lo que ayuda a evitar y combatir el estreñimiento. Por ejemplo, el kiwi y la manzana con piel bien lavada, por supuesto. Las ciruelas, los dátiles, la piña, los higos frescos y secos y las uvas y pasas. Nos van a servir mucho para el estreñimiento. Por ejemplo, el kiwi que ayuda principalmente por sus semillas, cuya acción es favorecida por el agua, que contribuye a hidratarlas y a que desprendan sus mucelagos. Ok, te invito a ver los siguientes videos para continuar viendo las propiedades de las frutas y las plantas medicinales. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.